Y esto va para ti Mi persona favorita en todo el mundo Esto es para ti mi amor Escucha Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel a versos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y sinceramente Nadie Nadie como tú, chaparrita Somos Santa María Music Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú 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 Tú